¡Buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenidos una vez más a Café Caliente. Le damos la más cordial bienvenida a este programa que es suyo, ya se levantó y si no se ha levantado, pues hágalo y hágalo emocionado el día de hoy porque hoy es jueves, ya casi fin de semana y comenzamos un programa lleno de muchísima emoción e información para usted que está ahí en casita. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, Circe y yo con esa música que comenzamos hoy, con ese reggae, con esa buena vibra, con esa alegría que siempre nos caracteriza en Café Caliente. Damos inicio este jueves, ya casi viernes, jueves pequeño, para comenzar con mucha energía y, por supuesto, mucha información en su mejor taza de café caliente que se sirve solo aquí en Café Caliente, valga la redundancia. Muy buenos días, compañeras. Buenos días, buenos días, chicos. Qué bonito pasarla también desde muy temprano y despertar sabiendo que vamos a estar aquí presentes para llevar hasta sus hogares la mejor información, los temas y, bueno, tanto, tanto que vienen en estas dos horas cargadas de programa y de café caliente para ustedes. Así que, nuevamente, bienvenidos. Y hoy es un día espectacular. Miren qué musicón el que está sonando, Mariela. Así es, Dianita, buenos días. Buenos días, Luis, Circe, la chef también y Ana por allá. Muy buenos días a todos también ustedes que están en casita ya disfrutando de café caliente. Ya lo decía Circe, tempranito usted levántese con emoción, levántese con alegría, levántese con positivismo y ya de un solo levantémonos. Estamos en la cama de repente todavía descansando para poder aprovechar este día hermoso, bonito, para poder hacer cada una de las actividades que tenemos. Y también algo importante también que yo recuerdo siempre, no importa si usted no se levantó tan temprano, lo importante es qué va a hacer con las horas que usted está despierto o despierta. Entonces, ahí cabe la importancia del éxito en nuestro día también. Así que, ustedes, muy buenos días y disfruten con nosotros. Ya lo decía Dianita, estamos disfrutando de esta buena música porque el día de hoy vamos a dedicar parte del programa a hablar de Bob Marley y de su legado con la música. Así es, acuérdense que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Reggae y pues el mayor exponente del reggae es Bob Marley que muchos, yo sé que en casita, esas amas de casa que nos ven, están recordando, están retrocediendo en el tiempo de la buena música y de la buena vibra de Bob Marley pero hoy vamos a tener mucho, mucho, mucho reggae en café caliente. Un día como hoy estaría cumpliendo 75 años de edad este exponente del reggae, como lo decías, integrante de bandas espectaculares cuando comenzó, bueno, en sus inicios, jamaicano. Y bueno, no vamos a hablar más de Bob Marley porque más adelante le tendremos más información con respecto a este cantante que ha hecho historia. Pero, ¿qué les parece, mis queridos amigos? Y vamos a saludar a la bella chef y a la guapísima Anita que ya están desde la cocina listos para saludarlos. Solo ella me hace bailar a mí. Un poquito, un poquito, un poquito. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, Anita. Y muy buenos días a todos ahí en casita y pues, por supuesto, nosotros acá con todo el ánimo del mundo, toda la energía para llevarles lo mejor en estas dos horas. ¿Cómo es usted, Ana? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Mira, emocionada. Oiga, qué rico. Volumen, volumen. No sé qué dice, pero suena bien rico. Entonces, es lo más importante, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a usted a este delicioso café caliente. Hoy yo saludando desde la cocina porque Sandra, por supuesto, trae unas recetas exquisitas deliciosas para nosotros. Así es. Miren, hoy vamos a hacer un reto de omelettes. Sí. Reto de omelettes. Vamos a hacer un reto de omelettes. A ver quiénes se vienen a cocinar acá conmigo omelettes. Y vamos a hacer, por supuesto, la receta que usted quería, Anita. La de... La del pollo enchurrado. El pollo enchurrado. Ahí viene el churrito. Ahí viene el churrito. ¡Bravo! Llegó. Ahí está. Ahí está. Y lo trajo picocito, miren. Así es. Qué delicioso. Entonces, estas recetas van a estar fenomenales también y vamos a ver todo lo que vamos a vivir aquí en la cocina. Y miren que yo les quiero contar, bueno, a usted ya le había contado, que ayer me quebraron el corazón. ¿Quién me quebró su corazón? No. ¿Le rompieron el corazón? ¿Quién era su novio? No. Mi hija. Mi hija me rompió el corazón. ¿Tiene novio? ¿Qué es el chef? No. Miren, yo soy motagua, ¿verdad? Todo el mundo aquí sabe, todo el país sabe que la chef Sandra es motagua. ¿Ok? Bueno. El día de ayer, mi querida, adorada hija, mi primer amor, me dijo que quería ir a las pruebas de la Olimpia el día de mañana. ¡Bravo! Un saludo para esa campeona olimpista, hija de la chef. No, pero está bien. No. Chef, déjela. Claro. Después retoma el buen camino después. Después. Yo le dije, le digo yo, hija, mire, yo la puedo, yo le puedo conseguir que usted vaya a hacer las pruebas al motagua. Y lo que me contestó fue, no, Manny. Mire, es puro merengue, es puro merengue. Ok, Pichi, ¿qué onda? No. Les estoy diciendo que me quebraron el corazón ayer y ustedes me lo siguen quebrando el día de hoy. No puede ser. Entonces, sí, eso es lo que va a pasar el día de mañana en mi vida, ustedes. Muy bien. Me encanta el espíritu merengue de su hija. Entonces, para el espíritu. Esto se llama elegir de manera inteligente. Sí. Muy bien, muy bien. Es como cuando uno en la vida, chef, toma malas decisiones, pero en el camino. No, pero después vuelve al camino. Eso lo trae en la sangre, lo impuesto, lo trae en la sangre. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar. Las decisiones que uno toma en el pasado. Entonces, tal vez el futuro, ella retoma el buen camino, como mencionó ya. Cuando uno conoce el amor al equipo merengue, es difícil salir de ahí. Sí. Muy difícil. Es que eso se trae en el corazón. En la pena. En la raca tracha. En la sangre. Lo están diciendo mis compañeras, ya, chef. Usted tiene que redimir su camino y su hija le está dando una gran enseñanza. Muy bien, Mariela. Ya que en esta altura le vengan a decir a uno que se cambie de equipo, por favor, eso no pasa. Pero es que uno tiene que aprender de los jóvenes. Pero chef, su hija tiene la oportunidad de decidir y qué bonito que la está apoyando. Claro, ni modo, toca. Yo creo que es lo importante apoyarlo. Así que cuando me vean echando porras por el otro equipo, es que estoy echando porras por mi hija, no por otra cosa. El colmo de los colmos. Ayer me equivoqué con el disfraz de la niña. Pensé que era ayer que le tocaba ir disfrazada y era hasta hoy. Entonces, en mi búsqueda, porque yo le dije, iba de color, le digo yo a mi esposo, yo creo que atrás tengo una camisa de ella para que se la ponga y no fuera con la camisa que iba a ir hoy también, ¿verdad? Empiezo a buscar y adivinen qué me encontré a usted. Una camisa de Motagua. Un uniforme completo del Motagua para mi hija. O sea, yo ni siquiera me he dado cuenta. Y le digo yo a mi esposo, sos un agudo, le digo, porque eso no se hace, como me le va a poner un uniforme a la cipota. ¿Qué piensan ustedes? Si yo soy olimpista y yo soy motagua. Pero tu esposo es motagüense. Es que es mi caso, Anita, porque mi esposo es olimpista, yo soy motagüense y somos neutrales. ¿Y su hijo mayor? Hasta el momento, mi hijo mayor es Motagua. Hasta el momento en el que el niño crezca y tome la decisión. Vamos a, no vamos a tratar de influir en eso. Porque después hay peleas. ¿Escuchaste César Guevara? ¿Escuchaste? Hay que esperar a que ella decida. Ahora, ella en secreto me dice, mamá, yo soy olimpista, pero no le diga a su papá. ¿Ya decidió entonces? Ay, usted, yo estoy socando de que como dentro de dos años, algo así, mi hija me diga que... Ay, qué tremendo, qué tremendo. No, Sandrita, eso ya es un amor hermoso, pero ni modo, chef, hay que cocinar con esa depresión, hay que cocinar con... Yo la sigo cosintiendo y la sigo amando de la misma manera. Qué vale. Así tiene que ser. Chicos, vamos con ustedes porque hoy Café Caliente va a estar bien high. Buenísimo, buenísimo va a estar este cafecito caliente para todos ustedes. Así es, ya estamos de vuelta acá en nuestra salita principal. ¿Y? Porque vamos a hablar de Bob Marley. Sí, pero antes de, Anita, voy a tomar unos minutitos porque ya hemos mencionado que vamos a hablar de Bob Marley, pero hoy, 6 de febrero, yo quiero mandar un saludo muy especial a un joven que es amigo de la familia, David Marquina, que hoy está cumpliendo años, así que para vos, bebé, muchísimas felicidades y que cumplas muchísimos años más. David Marquina. David Marquina. Felicidades a él y, bueno, y a la familia que van a celebrar hoy. Pero lo van a dejar pasar, ¿verdad, Mariela? Sí, sí, no, ya voy a ir por este pastel. Y a ella que le encanta la azúcar, entonces sí, es perfecto para eso. Pastel, qué rico. Pero bueno, vamos a continuar con más información aquí en Café Caliente y vámonos rápidamente con Un Día Como Hoy. Así es, y es que Un Día Como Hoy falleció el Papa Clemente XII. Clemente XII, Papa de la Iglesia Católica, destacó por sus obras urbanísticas en Roma y por la fundación de la actual Calcografía Nacional de Italia. Falleció el 6 de febrero de 1740. Sus primeros movimientos como papa fueron restaurar las finanzas de la iglesia que su antecesor había dejado en bancarrota. Clemente XII exigió la restitución de capitales y prebendas por parte de los ministros que habían abusado de la confianza del difunto pontífice. El principal responsable, Nicolo Paolo, fue juzgado en el 31 por los cargos de robo, fraude, extorsión y falsedad. Un papa más en la historia en Un Día Como Hoy, pero continuamos con más información aquí en Café Caliente y vámonos con más en la cocina. Muy interesante decir, sí, la información que siempre nos brindas en Un Día Como Hoy. Ustedes muy atentos porque tenemos más información también para ustedes. Hablábamos de que este día es muy importante también para la música, para el reggae y también para darle más apogeo a la música de Bud Marley. Hoy vamos a estar hablando de este tema y nosotros siempre preparamos información para usted y también una pregunta especial en pantalla para que usted nos comente su opinión al momento de la línea de WhatsApp y también en las redes sociales. La pregunta en pantalla, ¿le gusta la música de Bud Marley? Es importante para nosotros conocer su opinión ya que este día estaremos dedicando parte de la música que tendremos en el programa a Bud Marley. Entonces, coméntenos usted a través de la línea de WhatsApp y a continuación también veremos un poco más. El reggae es uno de los géneros musicales más populares del mundo. Apareció por primera vez en Jamaica a mediados de la década del 70 del siglo pasado y entre sus rasgos diferenciales se encuentra la acentuación en lo que se denomina offbeat. En tanto, Bud Marley está considerado el día de hoy la figura ícono de este corriente musical, especialmente porque fue quien más consiguió a la hora de difundir el género fuera de Jamaica y de convertirlo en una música hiper popular en el mundo entero. Robert Nesta Marley Brooke es su nombre completo y nació el 6 de febrero del año 1945 en Nine Mile. Su madre era una afrojamaiquina y su padre un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa, situación que hizo que fuese objetivo de reiteradas burlas. Durante su infancia y adolescencia por parte de los negros jamaiquinos, Marley recibía muchos rechazos por la condición de mestizo. El padre de Marley falleció cuando éste tenía tan solo 10 años y su madre debió enfrentar la crianza prácticamente sola y realizar muchos esfuerzos para sobreponerse a una realidad económica adversa. En la década de los 60, disponiendo de tan solo 15 años, Marley conformó su primer grupo musical, The Wailing Wilders. Entre los años de 1963 y 1967 cosecharon un notable éxito a nivel mundial. En el año de 1967, Marley experimenta un importante cambio a nivel personal al sumarse a la religión rastafari, un movimiento social, cultural y religioso en el cual se comprometió profundamente hasta el último momento de su vida. Durante este año también tiene lugar la formación de la popular agrupación Wilders. Aunque Bob Marley de alguna manera y sin proponérselo demasiado, se convirtió en una estrella de la música. Jamás se olvidó de las tremendas necesidades sociales de su patria y entonces cada vez que tuvo la oportunidad, organizó conciertos de música para promover la unión de las diferentes facciones. Respecto a su vida personal, Marley tuvo una única mujer reconocida legalmente, Rita Anderson, pero a la par de muchísimas amantes. Asimismo, su descendencia fue numerosa, tuvo 15 hijos en total. Ya en 1980, sufrió un desmayo en pleno escenario, tras lo cual le diagnosticaron cáncer. Comenzó su tratamiento contra las enfermedades y no consiguió superarla. El 11 de mayo de 1981, fallece en Miami, Estados Unidos. Receta Express, es presentada por Mazola. Con Mazola, no estás sola. Bueno y nosotros ya estamos aquí listos y como les había dicho al inicio, hoy tenemos el reto de los omelettes. Y aquí tenemos a los dos valientes el día de hoy que nos van a hacer la receta. Miren, yo les traje chicos, ustedes van a decidir con qué rellenan su... Bueno, o cómo lo hacen, porque Stephanie la vez pasada lo hizo como torta. ¿Verdad? Entonces, yo quiero omelettes. Omelettes de pomaz. Entonces, hay espinaca, hay cebollita, hay tomate, hay quesos, hay jamón. Yo les voy a ayudar a picar los ingredientes y ustedes cogen cómo lo van a... A rellenar. Aquí tenemos sal y tenemos pimienta y tenemos por acá un poquito de hierbas, por si le quieren poner. Entonces, va a empezar... ¿Quién va a empezar de los dos? Luis. Luis. No, que fíjense primero la toma. ¿Quién, quién, quién? Bueno, y entonces... Dele pues. Vamos a cambiarnos. Ok, entonces aquí está... ¿Qué es lo que...? Y nos va contando usted qué es lo que hace de primero para hacer su omelette en su casa. Ok, perfecto. Por mientras yo voy picando. Listo. Primero, no sé cómo parte usted los huevitos, chef. Pero, pero, vamos a hacerlo como yo lo hago en casita. Yo creo que ya hagan heches. ¿Por qué, Luis, no me haga eso? Mire, yo no soy una experta en la cocina, pero sí le hago. O sea, vas a echar dos huevos. Sí. Ok, muy bien. ¿Por qué? No, está bien. No, no, no. No, no, no. Quiero preguntar a Juan. ¿Cuántos son? ¿Dos o uno? Depende. ¿De qué? Si estamos a dieta, solo uno. Pues miren, desde ahí, esto va a ir con puntuación, usted. Ok, chef. Y desde ahí, Circe ya lleva un punto, porque para tener un omelette perfecto se ocupan dos huevos. Sí. Ay, Dios mío, voy a llegar. Entonces, ahí va ganando. Lo siento. Lo siento. Pero, ¿y si solo quiero un huevo, chef? No, son dos. No, es que son dos, Luis. Son dos y punto. Vaya, pues está bien. ¿Puedo batirlo con eso, verdad? Sí, con eso la batir. Entonces, aquí, miren, vamos acá. Un poquito de cebollito. Ya me están atacando todas aquí tras cámara, que son dos huevos, dice. No, pues sí. Y vamos a cortarles un poco de tomate también, para que ustedes elijan con qué van a rellenar. ¿Ok? Ok. Qué belleza. Yo creo que ya está. Ajá. ¿Después qué va a utilizar? Yo utilizo un poco de margarina. Eso, eso. Dios mío. Vamos a utilizar, por supuesto, el día de hoy, nuestra margarina mazola, que con mazola no estás sola nunca en la casa, en la cocina. Miren, vamos a utilizar nuestra margarina mazola, ya para empezar a hacer estos deliciosos omelettes. Vamos a ver. ¿Cuánto de margarina ocupa? Así. ¿Aquí? Sí. Ok. Y ahí está. Y voy a esperar a que se derrita un poquito. Ajá. Bueno, ¿con qué más lo rellena usted? ¿Con qué los ha hecho en casita? Con jamón, queso, pero primero espero a que el huevo esté bien, que ya esté un poquito, o sea, un poquito frito. Y ya después le voy aplicando la cebolla y el chile. Ok. Bueno, vamos a ver ahí más o menos. Qué rico ese jamón. Ay, sí, este es cubano. Cubano, cubano. Es uno de mis favoritos. Bueno, o sea, ¿de qué, chef? Yo no sé si será buena idea, pero ¿y si le voy aplicando la cebollita y el tomate de un solo? Ya me salió como Estefanía y ella. No, mire, mire, recuerde que usted, recuerde, no, ya no, menos uno. Ok, entonces ya van empatados, cero, cero. Muy bien. Bueno, voy a vertir el contenido de... El huevito. El huevito. Ajá. Ahí está. Ok. Y voy a esperar a que se... Qué rico huele. Se fríe un poco. Ay, así no va a ganar punto, José. Estoy ansioso. Usted sabe que yo soy bi-hiperactivo, chef. Yo sé, yo sé, yo sé. Ya quiero comenzar mi omelette. Ajá. Mi omelette. ¿Quién quiere queso? ¿Queso blanco o queso cheddar? Blanco. Ok. Vamos a poner acá. Queso para pescuezo. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver ese omelette. Vamos a esperar un poquito. Ey, esto de hacer retos en la cocina me lleve, o sea, está bueno. Sí, me gusta. Bueno, chef. Vamos a ver con retos, vamos, el otro, el otro, la otra semana. Una vez que ya esté así, puedo aplicarle ya la... Ajá. Es que el reto es que vos lo hagas como lo haces en tu casa. Ajá. Bueno, así lo hago en mi casa, yo es que quiero que... Sí. No lo vaya a agregar todo. Ah, ok. No, sí. Ya, menos uno. Uno no puede agregar un montón de relleno. O sea, que ya le debe uno. Porque después se les puede rajar, le hacen las aberturitas ahí, entonces no le va a quedar como se quiere, que es como un taquito. Eso es la mitad, chef, no se preocupe. Ajá. Vamos a ver. Y qué me hace falta, el jamoncito. Y después lo cierro, para sellarlo, chef. Ajá. Ahí está. No vamos a decir nada. Ya me dijo que estaba mal. No. Vamos a ver. Y vamos a sellarlo. No, todavía no, es verdad, chef, porque no está ahí. No, yo no sé. Aquí tenía que estar Diana, que Diana es experta también en esto. Ahí en casita apoyen, por favor, a Circe. No, no, Luis, no inventes, no inventes. No, si le va a salir, ahí va, ahí va, miren, ahí va. Eso. Qué rico huele. Usted ya está así, ¿verdad? Sí. Mira, chef, es que yo le voy a contar algo. Luis quería ver cómo lo hacía yo y todos mis errores para él. Exacto. Para él hacerlo perfecto. Bueno, le vamos a dar un punto porque lo sacó bonito. Y porque de primero también. Entonces ya vuelve a cero. Ah, vaya, está cero. Ya vuelve a cero, porque antes está en negativo uno. Está en negativo uno, entonces ahora vuelve a cero. Ay, no. Pero ya va, ya va. Solo vamos a darle un poquito más para que se quede bien, bien frito. Bueno, entonces usted ya puede empezar. Ah, perfecto. Entonces el tiempo es oro. Vamos a cambiarnos, ajá. El tiempo es oro. Voy comenzando. No, pero no se le olvida el huevo porque ya le va a quemar. No, yo sé, ahí tengo que... Me voy a poner el ladito de Luis mejor. Agregamos. Va, y me voy a correr para acá. Los dos huevos. ¿Puedo ir dando todo el procedimiento? Sí. Ok, perfecto. Usted ahí en casa agarre dos huevos, los quiebra, los bate. Muy bien. Ajá. Vamos a echar un poquito de pimienta. Eso. Un punto. Ajá. Usted duda de mi capacidad, ¿verdad? Un punto. Llevo un punto. Vamos a utilizar un poquito de sal. Ese va dentro del punto. Sí. Dentro de un punto. Sí, sí, claro. Sí, sí, definitivamente. Bueno, Circi, nos quedó el huevo... ¿La sal cómo era, chef? Sin sal. Chef, es que yo se lo voy a poner de último. Y vamos a utilizar un poquito de hierba. Ay, es de mi grupo. Claro que sí. Todos estos días y estas regañadas en cocina, ¿cree que fueron de balde? Ay, es que Luisito tiene más experiencia, pero ¿qué pasa usted aquí con la chef? Ok, vamos a agregar un poquito de cebolla. Ay, ya. Y el queso para... Ya van a ver, ¿para qué? Ajá. ¿Para sellarlo? Es correcto. Muy bien. No, pero el queso va a estar después. No, porque a mí me gusta que se derrita. Voy a explicar. A mí me gusta que se derrita. Y lo acabo, lo dije. ¿Se acuerdan al inicio del segmento? Ya, le bajamos un punto. Vuelve a cero. Ay, pero menos uno. Vuelve a cero. Vamos a ver. Ya va a ver por qué me gusta el queso aquí. ¿Menos uno o cero? Menos uno de un solo. Ok. ¿Y por qué si así queda como asadita? Como torta. No, no. No queremos torta, queremos omelette. Ey, dejen terminar, por favor. Vaya, vaya que se le va a quemar. Permítame, como mazola tiene para todos los gustos y yo estoy gordito, voy a usar mazola light. Chep, lo voy a bajar aquí. ¿Le parece bien? Sí. Para el otro lado, ¿por qué? Vamos a usar mazola light. Y vamos a quitar estos. Con la grava en variedad que tiene mazola, pues, tenemos para escoger. Para todos en la familia. Claro que sí. Vamos a poner eso por acá para ya ir quitando. Se lo voy a bajar, Luis. No, ahí ya voy, ya voy. Ah, bueno. Sí, ya voy. No se preocupa. Quería que se le quede. Ajá. Bueno, chef, ahí está el mío, mire. Bueno, espérense, vamos a ir colocando. Así lo va a presentar usted, no le va a poner nada ni nada, ¿verdad? No, eso lo voy a quitar porque se mira. Muy desagradable. Ven, vamos a ver. Vamos a limpiarlo como lo hace la chef. Que vamos a esperar que se derrita un poco. Ajá. Nuestra margarina mazola light. Light, claro. Que es para todos ahí. Ajá. Después. Vamos a ir agregando el huevo. Vamos a hacerlo por acá. Ajá. ¿Por qué hice esto? Porque me gusta que el queso se derrita con lo caliente y que la cebolla quede un poco sazonadita, un poco salteadita y luego comenzamos con el relleno. Lo vamos a agregar ahorita, ¿por qué? Porque así aprovechamos el calor del huevo y aprovechamos que todo se integre mejor y que el tomate se cueza. Ajá. Volvemos a uno, Teddy. Un punto. No. Se quedó en cero. Y le vamos a agregar el amorcito. No, ya estaba en cero, chef. Póngale menos uno. Va a cero. Va a cero. En cero. Se queda en cero. ¿Estaba en cero o se queda en cero? Porque... Miren, eso le pasa por quererse sobrepasar. No, no, no. En serio, así hago el ojo melete en mi casa. De veras. Bueno, ajá. ¿Qué más? De ahí. Eso es todo. Ajá. Ya vamos a esperar que se termine de cocer bien el huevo. No, usted iba a dar un punto bono, pero no, porque nadie utilizó mi ingrediente favorito. Ah, bueno, me falta esto, tiene razón. No, pero ya con Chepia ya no se mueve. No, pero ya no. No, Luis, ya. No, pero lo puedo echar. Sí, agregalo porque yo voy a comerte ese huevo. Ah, bueno, pero yo soy el que anda mal, ¿verdad? Ajá. Quiero ver cómo lo va a cerrar, Luis, eso. Ya, a ver que sí. No pierda la esperanza. Mire, aquí está su platito, ¿eh? Luis, pero ¿cuántas hojitas le echó? Pero es que esto se consume con el calor, acordate, entonces se hace pequeño. Ah, ok. Ok. Vamos a decirle que sí. Diga. Aquí vamos, este es el suyo, ¿verdad? Sí. Vamos a ir poniendo acá. Todavía le falta un poquito. Ajá, espérense que yo voy a ir haciendo espacios acá para que presentemos los dos huevos para ver cuál sale mejor. Y que nos manden mensajes, ¿verdad, chef? Sí. De quién eran más puntos. De quién era el mejor. Vale recordar que es primera vez que yo estoy en cocina y Luis ya tiene más experiencia porque la chef le ha enseñado un poquito más. ¿Qué es eso, Luis? No sé. No, pero todavía hay esperanza, todavía hay esperanza de que le salga bien a ustedes. Hay esperanza todavía. Ay, hombre. No, vamos bien, vamos bien. Ajá. Es que la cocina es un arte, chef. Sí, pero no es arte abstracto, Luis. Él es un Picasso. Eso, un Picasso de la cocina. Él es un Picasso de la cocina. Ok, ya casi está listo mi huevo. A mí me gusta un poquito doradito por fuera. Y quiero ver cuando le devuelvo. Tiene que darme un poco. Ok, ok. Miren, a mí... Cuidado, cuidado. Ahí va, ahí va. Ahí va el huevo picado. No, 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 esperemos un rato más. Sí, chef, ya le tiró un rato al chapia. Es que sí, me da cosas parecidas. No, yo puedo, yo puedo. Ya va, ya va, ya va. Ya no vuelvo a decir nada. ¿Sabes cómo se podía haber hecho para que no se botara también? Doblando en tres partes. Ajá. Pero ya no se puede. No se puede. Ajá. No puedo decepcionar a mi madre, porque mi madre es la que me enseñó a hacer a un eléctrico. Vale, vamos a ver. Uno. No quiero ver ustedes. Dos. No quiero ver, no quiero ver. Tres. No quiero ver. ¡Ay! No, pero todavía está, tiene forma todavía. Ajá. Bueno. Forma de mapa de Nicaragua, parece. De gracia a Dios. Bueno, tal vez el de Luis sabe un poquito mejor, porque él sí le echó la sal. Yo se le echa. ¿Cuál es el puntaje que tenía usted? ¿Cero o uno? Uno. Uno. No me lo baje. Ok. ¿Estaba en cero o estaba en uno? ¿Usted lleva el marcador acá? Sí. ¿Y a qué le está en el humor? Está tan... No está tan feo. Así lo va a presentar, no le va a agregar nada. Espérame, ya, mamá. Déjeme aquí apagar esto. Ajá. Mítele la... La espátula. ¿Ahí? ¿Ahí? La espátula yo después. Ajá. ¿Cómo era, chef? ¿La decoración es que usted hace? Mítele, Luis, que yo no hice decoración específicamente por eso, porque no sé... No sé, porque yo con cebolla no quedé decorado así. Eso le iba a decir. Yo no sé qué... Le iba a poner una hojita aquí en medio, tal vez este lo voy a poner yo. ¿Se puede, chef? Bueno. Claro. Ya que... Ya no, ya no. Vaya, le vamos a poner una hojita así, paradita, que usted siempre las pone paraditas. Y vamos a meterle por acá ahora. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, usted en casa opine. Ay, qué bello quedó. Mande los mensajes a nuestras redes sociales, al WhatsApp de Café Caliente, para ver... Enfóqueme aquí el mío, por favor. ...quién es el ganador del día de hoy. Y... Miren, y ahí tenemos la receta del día de hoy. Ya ve que en la cocina uno puede gozar, la puede pasar súper bonito con sus seres queridos. Así que yo los reto a ustedes ahí en casita, que este fin de semana hagan el reto de los omelettes con Mazola. Y recuerden que Mazola, una marca de prestigio mundial, con productos preferidos en las cocinas del mundo. Miren, qué rico. Chef, ¿quién gana, chef? Miren, les voy a decir, aquí yo me siento... No, en sabor no sé, porque no he probado ninguno de los dos. Ajá. Pero de look de omelette, el suyo. Porque este parece gracia, es la empira. Decoración... No sé. Porque una cebolla cruda yo no me la comía. Y todo lo que hay en el plato se tiene que comer. Entonces no sé. No, pero es el apusto, o sea que no la puede obviar, no invente. Bueno, entonces yo creo que... Lo siento. No, ¿cuál? Ay, no, Teddy, entonces... ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo. ¿Saben qué? Vamos a hacer un... Pruébelo, pruébelo. Vamos a hacer... Vamos a... Bueno, pues sí, es que tenemos que ver cómo se ve. Aquí tenemos la catadora. Ok. La catadora, ok. Ella va a decidir quién es el ganador de esta mañana en Café Caliente. Uy. Ajá. Este, no me digan, no me digan, no me fijé, no me fijé quién... ¿Quién hizo cada cosa? Ajá. Sandra está como, como la... La mucha... Gordito, ¿vos sabes? No, no, no. No me digan quién es porque yo andaba afuera, entonces no me fijé quién hizo cuál. Ok. Este es el sabor, ¿verdad, Ana? Claro, claro. Porque este parece que le enterraron algo ahí bien raro. Ay, no, ese es el que dijo la chef que había quedado súper para la chef. No, súper. La forma está más pasable. Ey, le gustó, está rico. Es que da sabor usted. Ya me quitaron el punto que me habían dado. Pero está caliente usted. Vamos a ver. Pero ¿por qué no tiene sal? A mí no me gusta la sal. Entonces, ¿cuál, Ana? A mí no me gusta la sal, dice. ¿Cuál, Ana? Este está mal. ¡Tatá! ¡Vieron que le dije! Ese de sabor es el otro. De presentación, el otro. Así es. Porque tiene la forma de lomelette. Ahora, este está como crudito por dentro. O sea, la gente que no le gusta el huevo tan... Crudo por dentro. Crudo, pues, no le gusta. Este está bien cocidito, pero no tiene sabor. Ay, bueno. Entonces, un punto para... ¿Para qué? Para Luis. Un punto para Luis porque tiene sabor y dos porque tiene el mío. Está bien cocidito, dijo Ana, y porque está más bonito. Como que dos puntos y uno para Luis. Ella sola se pone los puntos. O sea, ella es la que se da los puntajes y toda la cosa. No, solo por eso, porque uno tiene que demostrar humildad en este programa. Luis ha ganado el día. Gracias, señores. Gracias. Gracias. Bueno, aplausos a la lección. Gracias. 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 Bueno, yo tampoco le he hecho sal al huevo, entonces creo que me gustó más el huevo. Ay, no. Bueno, de la cocina, esto es todo el día de hoy, pero todavía hay más de café caliente. Bueno, mientras... Se lo lleva. Llévese la cuchara, a ver. Cambiar a mazola ayuda a reducir el colesterol. Le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará. Cocinar es un acto de amor. Demuéstralo con mazola, pero no esperes que quede evidencia alguna. Con mazola, no estás sola. Receta Express fue presentada por mazola. Con mazola, no estás sola. Para detallarle las condiciones del estado del tiempo, así que inmediatamente le decimos cómo van a estar las temperaturas en Tegucigalpa. Máximas de los 26, mínimas de los 18 grados centígrados. En San Pedro Sula, cielo parcialmente nublado. Máximas de los 32, mínimas de los 24. En Copán, tenemos temperaturas elevadas de los 29 grados centígrados hasta llegar a los 20 grados. En la zona sur del país, muchísima atención porque las temperaturas máximas estarán alcanzando los 31 grados, descendiendo hasta los 24 grados centígrados en hora de la tarde-noche. Nos trasladamos hasta otro punto del país. En Empira, cielo parcialmente nublado. Máximas de los 28, descendiendo hasta llegar a los 18 grados centígrados. En Atlántida, un día muy soleado. Máximas de los 32, mínimas de los 22 grados centígrados. En Roatán, un día nublado. Máximas de los 30, mínimas de los 26. En Olancho, temperaturas elevadas de los 30 grados centígrados, descendiendo hasta llegar a los 21 grados centígrados. Muchas gracias, Ana, por ese dato climatológico para el día de hoy. Pero rápidamente yo les traigo tecnología este jueves en Café Caliente. Y es que si usted es de las personas que lleva una vida muy ajetreada, tal vez tiene dos trabajos, o está estudiando y le toca develarse, este avance tecnológico le va a servir mucho para usted. Así que veamos. ¿A quién no le ha pasado que duermes y al despertar aún te sientes cansado y vas a clases o a tu trabajo y estás cayendo de sueño, dando bostezos que te tragas al mundo? Tú y yo, los dos, a dormir. Para eso ha llegado Pocket Skype. Funciona enviando luz ultravioleta no invasiva a tus ojos durante periodos cortos. Como seguramente sabrás, el reloj biológico depende de la luz, y eso significa que puede ser manipulado. Hemos visto dispositivos como este antes para combatir el desfase horario y reajustar su reloj interno para diferentes zonas horarias. Pero Pocket Skype es un poco diferente. Es increíblemente pequeño y ligero. Cuenta con dos diminutos imanes que lo mantiene encerrado cuando no lo estás usando. En términos de batería, Pocket Skype durará alrededor de 40 días. Es un dispositivo único, aunque viene con tres puentes nasales de diferentes tamaños para garantizar la comodidad del rostro de cualquier tamaño. La luz de este durará aproximadamente 20 minutos. Tiempo exacto para que tu cerebro sepa que es de día. Como resultado, el dispositivo ha sido programado para apagarse automáticamente después de este tiempo, eliminando la posibilidad de una sobredosis. ¡Qué buenísimo, Luis! Estaba esa información acerca de la tecnología y vamos a ver qué momento puede llegar aquí a Honduras. Y les cuento que también nosotros tenemos una excelente recomendación para ustedes, porque sentirse extrañido tiene una solución. Sentirse bien es tan natural y tan fácil, regula tu digestión de manera natural. Si relax al acostarse, resultados al levantarse. Miren qué buena música nos tenemos hoy en Café Caliente, celebrando el Día del Reggae, pero también les voy a contar que otras cosas pasaron un día como hoy en la historia. Así que veamos. Y es que un día como hoy, Jacobo II asumió el trono de Inglaterra. Jacobo II fue el rey de Inglaterra desde el 6 de febrero de 1685 hasta su desposición en 1688. Fue el último monarca católico en reinar sobre lo que quería el Reino Unido. Algunos de sus súbditos sintieron gran desconfianza por sus políticas religiosas y alegaban que había caído en el despotismo. Fue sustituido no por su hijo católico, Jacobo Francisco Eduardo, sino por su hija mayor y yerno protestante, Jacobo II. Además, fue el último soberano de Escocia en utilizar el título de rey de los escoceses, que había sido empleado desde la unificación del reino en el año de 843. Ya escucharon ustedes, esto ocurrió un día como hoy en la historia y solo lo supo a través de las pantallas de BTV y Café Caliente. Con eso vamos a continuar con más de Café Caliente y por supuesto, mucha más información. No sé qué eres, hombre, ¿qué le pasó? No, es que estaba deleitándome, Ana, con ese omelette que la chef. Trae, mamá, trae. Déjame traer. Estamos listos acá en Café Caliente para platicar acerca de todos los chismes. Contentísimos nuevamente de recibirlos en este subnoticiero. Les saluda Anaconda Blue o Black. Me imagino que se mira como oscurito ahí en la televisión, dependiendo del tele. Pero contentísimos. ¿Qué tal está usted? Yo súper emocionada. Mire, me vine corriendo, Ana, porque yo sé que los chismes que me trae el día de hoy van a estar increíbles. ¿Verdad que sí? Sí. Es que estaba pensando en el nombre de ella. Ah, en el que me va a poner a mí. Si usted es Anaconda, yo soy Circe y... No, no sé. No, no, no. Hay que pensarlo. Chiquita, pero picosa. No, Luis, por favor, hombre. No, usted no tiene que dar eso porque en televisión no se puede decir ese tipo de cosas. Sí, hombre, qué cipote este. Ay, no. Bueno, hoy tenemos muchos chismes. La farándula nacional da mucho de qué hablar. La farándula internacional da más de qué hablar. Y, bueno, Circe, le doy la palabra a usted para que comience con el primer chisme. Nacional o internacional. Termino de concretar... Ah, tiene nacional. Nacional e internacional. ¿Tiene nacional? Sí. Tíralo ahí. No, vamos a comenzar con el internacional mejor el día de hoy. Y es que déjenme contarle que mariachis deciden de una demanda en contra de Pedro Fernández. Así como lo escucha, Pedro Fernández se libró de pagar una millonaria demanda ya que los exintegrantes de su mariachi decidieron desistir del pleito legal con el artista. Todo inició cuando en 2011 Fernández despidió a sus músicos y estos molestos decidieron proceder legalmente contra él exigiendo una indemnización. Con el tiempo también se agregaron salarios caídos y los gastos de los abogados como la demanda nos caminaba. Los músicos decidieron desistir y de esta demanda, la que ya tenía trascendencia, más de 14 millones de pesos. Uy, qué exagerado, ¿verdad? Al final estos famosos siempre terminan como envueltos en estos escándalos y solo por no pagar lo que tienen que pagar. Si usted presta servicios y alguien la contrata, lo mínimo es que le pague, pues. Pero fíjese, Anita, que siempre en estos, ¿cómo le digo? En estos, en este mundo del espectáculo van a surgir disidencias, por decir así, cosas que no van a estar de acuerdo ambos. Y lo que hacen es, cuando ya no les gusta el trabajo de ellos, es despedirlo, ¿verdad? Entonces, el que está salariado se molesta porque me despide, porque me hace esto, voy a demandarlo y es lo primero que hacen las personas, ir a demandarlo. Sí, pero si ellos trabajaron para él y él no les quiere pagar, están en todo su derecho. Sí, salarios caídos, aparte de si también sufrieron maltrato, algún tipo de actos que no les gustó, también pueden hacer esto, pues. Por supuesto, pero le voy a contar, ya me acordé del chisme nacional, ay, ya se lo voy a soltar, pero después de esto que les voy a contar, porque siempre habemos muchas mujeres y yo sé, mi señora bonita, que usted no es la excepción, que está enamorada del potrillo, ¿verdad? De Alejandro Fernández, y le voy a contar que Alejandro Fernández lo volvió a hacer, lo hizo de nuevo. Él termina intoxicado en un show. Alejandro Fernández contesta brevemente a las preguntas de unos reporteros después de ofrecer un show en Guanajuato, y no lucía muy bien el cantante al salir del lugar donde se presentó, no quiso dar entrevistas, pero los reporteros lo siguieron hasta el hotel y al bajar del auto les dijo algunas palabras. Se veía visiblemente arturdido, no se sabe si había tomado alcohol o estaba bajo la influencia de alguna sustancia, pero se le dificultaba hablar y escuchar lo que le preguntaban. Dijo estar muy contento de poder festejar los 80 años de su papá, fiesta que próximamente se realizará en el Rancho del Cantante en Guadalajara, pero usted puede observar que no es la primera vez, y mire ahí cómo le agarra el toque-toque con la nariz antes de, bueno, durante esa presentación que tuvo en Guanajuato. Anita, ¿cuántos años tiene Alejandro Fernández? O a lo mejor él tiene rinitis, porque yo también me paso rascando la nariz, y no es que me meto sustancias. No, Anita, como la que le dijeron la vez pasada, ¿verdad? Que como andan inventando chismes suyos, también pudiesen inventar chismes de él, obviamente. Imagínense, vaya, obviamente las personas cuando ya uno mira que se rasca mucho la nariz, ¿qué es lo que dice? Que se mete sustancias extrañas. Que tiene mocos, que tiene mocos. Que tiene sustancias alérgicas, que tiene sustancias alérgicas. Diana me apoya, Diana me apoya, porque, o sea, no, pues sí. A estas alturas de la vida, bueno, y con los antecedentes del señor Alejandro Fernández, es bien difícil decir que él le tiene mocos. Posiblemente sí tiene, o posiblemente estaba con algunas ganas de estornudar, pero caballa, y comenzó a darle y a darle, y esto pasó, pero habrá que ver si es esto. Recordemos que él ya ha sido en algunas ocasiones hospitalizado por exceso de alcohol y de drogas. Anita, le pregunto la edad de él, porque a veces también puede ser que él está en esta etapa de la andropausia, ¿verdad? O sea, de que se vuelven locos, los hombres llegan a una edad en donde quieren volver a su juventud, y entonces cometen este tipo de locuras, se creen jóvenes. Yo le voy a decir una cosa, Alejandro Fernández no tiene necesidad de que le pegue esa locura, porque le impacta todo bien. Bueno, tiene razón, porque él toda la vida ha sido así, ¿verdad? No, es de mi gusto, me parece que es bien desnalgado, pero tiene una cara muy atractiva. No me estoy imaginando, espérame. ¿Qué? ¿Es desnalgado? Sí, lo desnalgado que acaba de decir. No, sí, es desnalgado. Ah, me imagino que también han salido fotografías y muchísima información acerca de él. Acá lo tiene, y a las mujeres no gusta acá. ¿Usted le gusta a alguien que tenga? Sí, no, definitivamente, tiene que tener algo por ahí. Ah, pero por atrás, Anita. Niña, ¿y quién dijo por otro lado? Qué barbaridad. Mire, yo no sé a ustedes, pero Ana, Ana saca. Bomba, bomba nacional, les cuento, les cuento que yo leí, así que música, pichi. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está. Les cuento que... ¡Uh! ¿Cierto? Sí. Su grito al estilo Shakira ha causado una controversia, un revuelo tremendo que en el WhatsApp de Café Caliente, 31, 82, 39, 48, la gente lo ha pedido como usted no tiene una idea. No, no es cierto. No inventé, Ana, por el amor de Dios, no me ha... Porque está roja otra vez, al público... Yo no me puedo poner roja porque yo ya estoy... No, 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 mire, vamos a empezar por el principio. Ajá. Cuando uno se mete al rollo de que a uno le gusta la televisión, al público lo que pida. Vaya, pues, ¿qué pide al público? El grito de Shakira. Que usted vuelva a repetir, pero ese que no es que me meto nada, sino que yo sí tengo rinitis. Teddy, Teddy, por favor, papa. Ah, no, ya tenemos a Luisito, que ya está listo. Luis ya está listo, ¿verdad que no está listo? No, tengo... Yo sé que no está listo Luis. Pero ese que tengo un pelo, aquí está, este condenado. Bueno, así vamos a dar inicio ahora a los chismes. Si usted quiere. Bienvenida. Bueno, bueno. No, 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 no. Ahí está. No, no. Ahí está. Así le hace Shakira, póngamela. Acérquela más, Luisito. Así le hace. Acérquela más. No, no, que así le hace. Pero después póngale, póngale guaca, guaca. No, es que si quiere me pare, aquí le va la guaca, guaca, pero el grito así lo hace Shakira. Aquí en Café Caliente, hacemos de todo. Vaya. Es muy linda por abrir la boca. Como le hace Shakira, le saca la cámara y le hace. No. Algo así. Dele, dele, róbese el show, este momento es suyo. Dele. Ahí está. Dele. No, eso ya no, ya no. Aquí hay talentos, señores. No, los que no me apoyan. Hay talentos, pero no me apoyan. No, pero yo voy a ser como su manager ahora, porque usted es una mujer valiente. Pero lo que les quería contar en realidad es que Lipstick Fables y la otra, ¿cómo se llama? Elsa Oseguera andan empleitadas y han salido a circular mensajes, donde al parecer Elsa Oseguera le está pidiendo a una persona que comience una guerra mediática en contra de Lipstick Fables, ¿verdad? Entonces, hágase un poquito para acá, Shakira. Ve, ve, Circe. Perdón. Para acá. Para acá. Ahí. Ahí estamos bien. Entonces, los mensajes están ahí, usted. Sí, Diana. Qué interesante lo que usted acaba de mencionar. Yo sigo la cuenta de estas dos chicas. Pero se fija, uno tiene que venir acá a contar toda la información. Usted no le tenga miedo que mientras usted no invente las cosas, pues no le va a pasar nada. También es involucrado el actual esposo de Lipstick Fables. Ajá, el que es apellido Cordero y le dice Elsa Oseguera borraigo. Exacto. El caso es de que comenzaron con un video. Es como que usted y yo vengamos y hablemos de un video y le digamos a Elsa Oseguera, bueno, Elsa Oseguera, mire qué fea que está, que no sé qué, que no sé cuánto. El cita miró esto y definitivamente se enojó y empezó con el molote. Pero, por supuesto, como son dos personas muy queridas, hay personas que las odian, nosotros tenemos que hablar de esto y tener el material. Así que esto lo vamos a hacer más adelante, Circe, cuando volvamos a tener otra emisión de nuestro noticiero Radio Bemba Patio. Mientras nos vamos a ir... Con Shakira y con Anaconda. ¿Sí? ¿Ah, Shakira? Sí, Shakira. Me quedo con Shakira. Yadiras podría ser, tal vez. Controlar mi lengua, güey. ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es un borreguito. Ese es un borreguito. Es como un pavo. Como un guajolote. Es un pavo. Uno, dos, tres, pichín. Bueno, mientras nosotros practicamos con Circe, vamos a continuar con más de este delicioso café caliente. ¿Cómo es la cosa? Ahí está. Estas lindas me han hecho la mañana. Qué bonito, de verdad. Esas demostraciones, sí, si no me las conocía yo. Bueno, amigos, seguimos con más de Café Caliente. Tenemos una invitada especial acá. Ya está con nosotros nuestra querida Ivonne Zúñiga, que nos acompaña por parte de Loto con muy buenas noticias. Usted que nos está viendo, que es comprador de la diaria, pues tiene que recibir esta información. Buenos días, Ivonne. Así es, muy buenos días. Pues para mí es un gusto acompañarlos a esta hora de la mañana, porque yo les tengo muy buenas noticias por parte de Loto y el juego de los sueños, la diaria. Recordemos que en su rutina diaria están rodeados de señales que te da la diaria. Es por eso que te invitamos a participar en el único juego que te da una guía de los sueños, la diaria, en el cual puedes ganar hasta 60 veces tu inversión. Elegir tus números desde el 00 al 99 e invertir una cantidad mínima desde 5 hasta 500 lempiras, la cantidad que ustedes deseen y las jugadas que ustedes deseen comprar. Recordemos que ustedes tienen tres oportunidades al día de ganar con la diaria a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche y también los 7 días de la semana. Así que pues les invitamos si usted pues se levantó en la mañana soñando que se iba de viaje, que se ganaba un carro o muchos sueños que usted pudo haber tenido, los puede relacionar en la guía de los sueños. Pero yo quiero comentarte, ¿qué soñaste hoy? Pues desde muy, raras veces recuerdo lo que sueño, pero lo primero que se me vino a la mente fue la imagen de un pájaro, un pájaro enorme, bonito. Nosotros tenemos pues en nuestra guía de los sueños, tenemos nuestro símbolo de sueños pájaro, el cual pues usted lo puede buscar. Si vos decís, yo voy al punto de venta, quiero comprar ese símbolo que yo soñé. Ahí le ayudan. Ahí le ayudan, le dan una guía de los sueños, tenemos una cartita muy dinámica para que usted la ande en su cartera, la ande en su carro, en su trabajo la tenga, para que si a usted le ocurre algo en su día a día o sueña algo y usted dice, yo quiero comprar ese número porque yo quiero ganar mucho dinero porque con la diaria, usted aparte de ganar 60 veces su inversión, usted también tiene posibilidades de ganar con diaria más uno y próxima. Que eso es una inversión más que le añadís a tu jugada con una empira y ganás el doble de lo que invertís. Ivonne, qué buenísima noticia la que nos has traído a Café Caliente gracias a Loto. Así que usted en casa, ¿qué soñó? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? Porque a veces, no recordamos lo que soñamos, pero nos encontramos señales en lo que salimos de la casa. Así es, a veces ocurren como que se me puchó una llanta o tuve algún percance con mi carro, entonces mucha gente lo relaciona de esa manera. Entonces, pues les invitamos a todas las personas de Café Caliente que están pues sintonizando el canal para que ustedes abóquense a todos nuestros puntos de venta Loto a nivel nacional, recordemos que son más de dos mil puntos de venta Loto, tenemos un kiosco aquí en el Mall Multiplaza donde usted va a poderse pues abocar muy fácilmente y también nuestros diecisiete Loto Centros. Así que los invitamos, todavía tienen tiempo, nuestro sorteo pues es a las once de la mañana, tienen una hora para abocarse a nuestros puntos de venta Loto y comprar ese número. Es el número de los sueños. Qué lindo, qué lindo ganarse ese dinerito que también nos va a caer. Mi querida Ivonne, muchísimas gracias por tu visita, esta es tu casa, bienvenida cuando quieras. Gracias. Y con esto nos vamos a la pausa comercial, usted no nos cambie y ya regresamos con más de Café Caliente. Bueno, ya estamos aquí preparados para comenzar con la siguiente receta del día de hoy y estamos complaciendo a Ana. Así que miren, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a procesar estos nachos. Pueden ser picantitos, pueden ser del gusto de cada uno de ustedes. Ahí, vamos a ir poco a poco. Yo ya tengo mi pechuga, ya la vamos a deshuesar para hacer las tiritas y así poder hacer los deditos de poder. Miren, lo que me gusta de estos nachos es que aparte de que usted va a ver siempre, miren, eso venía full, pero que enfoquen acá lo que pasa. Miren, eso es lo que pasa el día de hoy acá, ¿verdad? Yo tengo que hasta defender los ingredientes ustedes para que puedan salir al aire estas recetas, miren. Entonces, seguimos. Pero como soy buena, les voy a dejar unos cuantos ahí sin procesar para que sigan comiendo. Bueno, con esto yo creo que ya suficiente, lo vamos a ir colocando acá en el plato donde vamos a empanizar. Vamos a hacer un poquito más. Miren, esta receta, lo más tardado es esta parte, que es la parte de procesar los nachos. Ahí. Después ya todo es súper sencillo y no vamos a freír, sino que lo vamos a llevar al horno. Yo ya tengo también igual previamente calentado el horno, porque estos deditos van a ir horneados. Ahí. Entonces, vamos a agarrar aquí una pechuga. Vamos a ver dónde están aquí los cartílagos. Tocamos siempre. Y ahí vamos sacando, miren. Ya la alita. Y luego, cuando ya tenemos la ala separada, vamos a ir sacando ya lo que es la pechuga. Siempre igual vamos tocando dónde ve el huesito, ya para irlo deshuesando. Y miren, para que usted después no vaya a desperdiciar absolutamente nada del pollo, toda la carcasa que le va quedando, usted con eso puede hacer calditos, puede hacer unas entraditas de verduras, un caldito de verduras, de pollo. Igual nos puede servir para hacer salsas. Entonces, realmente que nosotros podemos utilizar absolutamente todo del pollo. Vamos a quitar ya lo que es la piel. Y luego, pues simplemente, hacemos ya lo que son. Miren, ya tenemos acá la pechuga deshuesada. Y acá hacemos ya las tiritas, miren. Ahí. Y luego hacemos las tiras. De pollo. Ahí. Y miren, aquí, ¿qué es lo que vamos a condimentar? ¿Cómo lo vamos a condimentar? Solo le vamos a agregar, vamos a ponerlo aquí en este mismo plato. Le vamos a agregar jugo de limón. Un poco de jugo de limón para que nos quede como así, como acidito rico. La sal no me le va a agregar mucho, porque los nachos pues ya traen un poco de sal. Vamos a agregarle un poco de albaca seca. No le vamos a agregar pimienta, porque los nachos que nos trajeron hoy son picantitos. Entonces, suficiente con eso. Batimos el huevo. Ahí. Y miren, aquí es súper sencillo. Acá podemos agregar solo un toquecito, toquecito de sal. Y vamos a traer ya la bandeja con papel encerado. Y pasamos las tiritas por el huevo. Quitamos el exceso y va para acá, miren. Ahí. Y esto va para acá. Y esto lo vamos a hacer con todas las tiritas de pollo que tenemos el día de hoy. Quitamos siempre el exceso. Pasamos por los nachos procesados. Y luego va para la bandeja, miren. Y hacemos eso con todito. Yo ya tengo el horno precalentado a 350. Y lo vamos a dejar ahí por unos 20 minutitos. Y listo. Eso vamos a ver cuando regresemos con la otra parte de la cocina. A ver cómo quedan el día de hoy estos deliciosos tiritas de pollo. Lo único que le voy a agregar yo acá es un poquito de aceite de oliva y va para el horno. Y eso es todo. Y ahí tenemos. Bueno, la primera parte de la cocina del día de hoy hasta aquí llega. Pero nosotros seguimos con más de café caliente. Este segmento es presentado por Jabón Six Ultra. Potencia activa, quita manchas. Si usted es una de las personas que con frecuencia mancha su ropa favorita con café, salsa u otro tipo de alimentos, a continuación le brindamos algunas medidas que puede tomar para eliminar las manchas con productos que tiene en casa. Utilice agua hirviendo o caliente para eliminar una mancha de café en la ropa. Es el mejor remedio para quitarla de inmediato y con la ventaja de que lo tenemos a la mano. Puedes también aplicar una cantidad suficiente de bicarbonato de sodio, empapando la mancha con un poco de agua caliente. Y repetir el procedimiento y lavar la prenda posteriormente con Six para eliminar los residuos de bicarbonato. También se puede mezclar un poco de vinagre blanco en un litro de agua fría y aplicarlo sobre la mancha con un pedazo de papel absorbente, frotar suavemente y repetir el proceso tantas veces como sea necesario. Si la prenda es blanca, puedes mezclar también una cucharada de zumo de limón con un poco de sal gruesa y resgregarla sobre la mancha vigorosamente para quitar toda mancha que quede. Si la mancha es una sustancia grasosa, por ejemplo de aceite, aplicarle a la prenda un poco de talco, dejarla en reposo 15 minutos y luego pasar el cepillo con cuidado. Si la mancha es causada por frutos rojos, lavarla primeramente con un paño remojado en leche y dejarla durante algunas horas antes de lavar con Six y con agua, aclarando y secando posteriormente. Six ha creado la fórmula más avanzada para lavar nuevos jabón Six Ultra, el único con enzimas que elimina las mañas tan rápido, las manchas tan rápido como siempre lo has querido. Cámbiate a la potencia activa, quita manchas de Six Ultra. Así que usted como yo, ya saben, no hay mejor jabón para que cuidemos nuestras manos, para que nuestra ropa huela deliciosa como Six Ultra. Ya saben, ustedes quedaron muy bien informados para cuidar de la ropa en cuanto a lavar y cuidar las manos y su piel, por supuesto. Pero hoy les traigo un top que es dedicado al reggae y a Bob Marley, así que vamos a ponernos en cintura y a escuchar todas estas canciones de grandes éxitos de Bob Marley. Comenzamos con el top tropical y lleno de alegría con las mejores canciones del rey del reggae, hablo de Bob Marley. En el puesto número cinco nos encontramos con un gran éxito, One Love. En el puesto número cuatro no te sientas triste, mujer, porque llega No Woman, No Cry. Descendiendo en el top, tenemos en el puesto número tres, Buffalo Soldier. Llegamos al puesto número dos de nuestro top, llenándonos de pura vibra positiva, se encuentra Don't Worry, Be Happy. Y engalanando el puesto número uno del rey del reggae, se encuentra Three Little Birds. This is my message to you, kukukuu. Really don't worry about a thing, worry about a thing, oh, there's a little thing, gonna be all right. Boys, bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do, and I come for you, bad boys, bad boys. Usted es bad boy, no, bad girl. Sí, definitivamente. Es bad girl usted. No, yo no me considero una chica mala, fíjese. Y usted sí, ¿verdad? No, yo no. Usted le mira la cara, que tiene una cara de muchacho malo, ni quiera Dios. Más bueno del mundo, Circe. Pero fíjese que yo... No me haga quedar mal con las televidentes. Usted, usted sí conocía a Bob Marley antes de que le dijera a nuestro productor que el día de Bob Marley era hoy. Sí, claro, Bob Marley es el máximo exponente del reggae. Pero fíjese que me llamó bastante la curiosidad que... Varias personas ni siquiera sabían quién era. No sabía qué era lo que hacía, cuándo murió, cuándo nació, qué música cantaba. Varía gente no es muy fanática de ese tipo de música. Pero mejor comprobemos qué dijo la gente. No woman no cry, no woman no cry. Hola, Circe. ¿Usted sabe de quién es esta canción? Sí, yo sí sé de quién es definitivamente esta canción. Pero ¿qué le parece si le vamos a preguntar a los estudiantes a ver si reconocen esta canción o quién la cantaba? Veamos. Sí. 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 Bob Marley, sí sé quién es. Sí. Sí. Sí, recuerdo Bob Marley. Sí. Sí, por... Claro que sí. Sí. Sí, un músico, cantaba reggae y también era... Es conocido por haber sido un activista de la marihuana. He sido el rey del reggae por todos los tiempos y durante dur este mundo él va a ser el rey del reggae. Una que otra, sí. Una que otra, sí. Ah, la W. Bad boys, la más. Esa más que nada. No sé, un músico. Sí, One Love, Three Little Beards, por ejemplo. Y las otras, ¿sabes? Ya, Diana, las escuché. One Love. No. No, porque no me gusta, entonces no tengo por qué escucharlas. Solo cuando estamos haciendo ya sabe el qué. Jamming. ¿Y cuál era la otra que toca acústica? Revolution Song, creo que era. Fíjate que no me gusta Bob Marley, para nada. Me gusta Stereo Rob, Jamming y Redemption Song. Son mis favoritas. One Love. One Love. Let's get together right. Be alright. Vamos in. Let's get together to fight this. Bueno, y continuamos con más de este delicioso Café Caliente, después de ver lo que dice la gente. Hoy hablamos acerca de este gran cantante, que marcó una gran brecha en cuanto a la música. Muchas personas lo recuerdan, así que si usted fue de los que bailó en su juventud esta música sabrosa de Bob Marley, puede mandar su mensaje de texto al 3182-3948. Claro que sí, que lo hagan desde ya. Hoy se cumplirían 75 años de este gran cantante, de este gran exponente de, pues, el reggae, de que después vino varias ramificaciones de este género y, bueno, ya lo conocemos. Pero el reggae, el reggae es único, señores. Y un día como hoy, la familia Marley también ha decidido que se van a hacer celebraciones interminables por los siguientes días. Esas celebraciones tienen que ver con arte, con cultura, con deportes, con todo, todo, todo implementado a la música de, pues, el gran Bob Marley. Sí, todos sus hijos lo están recordando, todos sus hijos lo están recordando. Sus 15 hijos. Bueno, uno de los hijos hace poco tuvo una canción también muy buena con Farruko, creo. Ay, se me olvida el nombre de la canción, estaba en los tiempos de radio, pero se me olvida. Pero o sea que es una combinación, Anita, entre reggae y... Pichi, Pichi tiene que saber cuál es la canción. No, pero déjenme contarles también que, como decía Anita acá, la familia de Bob Marley fue una muy defensora de la música reggae en sus tiempos, porque antes era como mal visto el reggae, que decía que lo familiarizaban con las drogas y todo eso, y que la gente que cantaba esa música, entonces, era música cultural. Bueno, para muchas, es que aquí nos están aclarando nuestros amigos de producción que, pues, que había sido, que no había sido mal visto, porque es la música cultural de Jamaica, pero sí fue mal visto por, por, digámoslo así, por la silención, la, la, esta... ¿Lo relacionaban? Lo relacionaban mucho, pero más que todo esta generación es silenciosa, que decían, ay, ya vas escuchando esa música de vago. O sea, ¿quién no escuchó en algún momento a los abuelitos decir ese tipo de cosas? Ya eran los tíos, los cool, los que ya venían escuchando más este reggae, pero sí tenía mucho que ver. Bob Marley fue ícono de la cultura, cultura jamaicana. Incluso, Anita, habemos personas que crecimos con este estilo de música. A mi papá, a mi papá le encantaban y nosotros íbamos en el coche, íbamos con la música de Bob Marley cuando, por ejemplo, vamos a la playa. Lo primero que ponemos es reggae. ¿Saben qué? Mariela sabe que yo cuando baño a mi bebé, yo le pongo Bob Marley para bebés. Y tiene, están todas estas que, a ver si no, si ustedes, yo creo que la pueden encontrar ahí mis queridos amigos de producción. Porque hay, hay música, pues actual música que ha pegado durante mucho tiempo y pues acondicionada para los bebés. Yo a mi bebé lo baño con Bob Marley. Saben que es algo interesante también porque aparte de que ya están adaptadas esas versiones para los bebés porque son como canciones tipo de, tipo de cuna, tipo de ese sonidito que agrada al oído del bebé. Ustedes lo pueden probar. Pero también algo de que se distingue Bob Marley es que le cantaba bastante al amor, a la mujer, a la paz, a la alegría y a la relajación. Entonces muchas personas se sentían conectados con este tipo de música de Bob Marley. Y también hay muchas canciones y ustedes también tendrían que prestarle atención a las canciones que van dedicadas a la mujer. Porque qué bonito, qué bonito él como, como dedica esas letras al trato de uno como mujer y esa forma delicada de decir la mujer perfecta que le he encontrado, la tengo que valorar. No woman, no crying. Sí, entonces hay muchas letras de Bob Marley que la gente solamente se dejaba llevar de repente por el ritmo o por el entorno de Bob Marley. Porque también de repente era un poco polémico con esa relación que decía de repente Luis con la parte de las drogas. Pero sí se destaca bastante por cantarle a la mujer y hablarle tan bonito y dedicarle esas palabras. Y ahí está la musiquita con la que yo baño a mi bebé. Sí. La uso también como de cuna, pero ya con otras bandas. Pero el Bob Marley es el que me gusta para el baño porque se nota que lo disfruta mucho. Así que por qué no, si a nosotros nos gusta mucho, desde muy pequeños a nuestros papás también, a los abuelos no tanto, pero a los papás sí, pues por qué no darles ese pedacito, ese legado a nuestros niños. Ahora, pues un día que se recuerda pues enormemente, cuando Mariela mencionaba la parte de que Bob Marley le cantaba mucho a la paz, hay una anécdota que tiene mucho que ver con él. Él recibió un disparo antes de un concierto, fue al hospital y bueno, tenía que quedarse en recuperación. Él decidió levantarse y decir, si yo estoy cantando y alabando por la paz, si yo estoy abogando porque hay más paz en el mundo, a mí eso no me va a botar. Se levantó y dio su concierto. Y fíjese que respecto a eso, él también fue llamado o mencionado por sus amigos como Piedra Volcánica. Fue un dato que estuve investigando por ahí y él era llamado Piedra Volcánica por su fuerza, por su perseverancia, por diferentes tipos de talento que tenía él y los amigos lo llamaban así. Y es muy bonito recordarlo como Piedra Volcánica. Qué bonito. Realmente creo que hay personas que nacen para marcar la diferencia, verdad, y tal vez toda una juventud en aquel momento que tuvo cambios de vida, solamente por escuchar sus letras y por todo esto. En comparación, contando ustedes todo esto, me pongo a pensar en los tipos de letras que consumimos ahora, en los ritmos que escuchamos, en que antes la preocupación era que una persona fumara marihuana, ahora vemos cipotas embarazadas a los 13 años. Entonces, vamos a los estilos de música que escuchábamos y que nos provocaban que quizá tener la curiosidad o despertar la curiosidad de probar marihuana o quizá ahora que vemos que el ritmo de la Karol G y de todo eso, que es lo que te hacen, que es lo que te enseñan. La letra, la letra bastante fuerte es donde se ven expuestas. Entonces, hay gente que ya no le canta la paz, que ya no le canta el amor, que a pesar de promulgarse a favor de, hacen todo lo contrario cuando cantan sus canciones. Entonces, yo creo que por eso hay muchas personas que al día siguen escuchando y prefiriendo la música de antes que la actual. Y con esto, no es que se quieran atacar directamente a estos nuevos géneros. Pero, señores, Ana tiene todita la razón en cuanto a, hay que mejorar el contenido que tienen sus letras, hay que mejorar también nosotros como padres, tener la responsabilidad de qué van a escuchar nuestros hijos. Los que no son padres todavía, yo sé que todavía no tienen esa responsabilidad, pero tienen sobrinos, tienen conocidos que no les gustaría. Hasta para uno escuchar ciertas, oíme, unas letras que... Oye, lo que te transmite la canción. La escuela, ¿verdad, Yanita, cómo es? Las reuniones estudiantiles ponen esa música, sí, no, señores. Mi solina llegó cantando, me acuerdo yo, la semana pasada, una canción de reggaetón. No, es que estas son las más sonadas en mi escuela, que no sé qué. Y yo, bueno, no, pero vamos a poner otro tipo, otro estilo de música que realmente nos llene el alma, nos llene el corazón. Y fíjese que le puse a Bob Marley, porque a mí siempre me ha gustado él. Excelente. Y usted, que es la emoción que te da cuando escuchamos a una canción. Vamos a preguntarle también a la gente en casita, porque ahí está el número de WhatsApp, en pantalla para que usted nos escriba y nos dé su opinión al respecto. ¿Qué piensa usted acerca de la música de reggaet? ¿Qué piensa usted acerca de la música de Bob Marley? ¿Es una música que de repente hoy le pone y le escucha y la disfruta también? O opina igual que nosotros, igual que de repente la música ha variado tanto, que de repente los mensajes hay que tener un poco de cuidado por la parte de la influencia. Porque este tipo de música básicamente nos llamaba a eso, ¿verdad? El amor, la paz y tenía letras bonitas. O sea, habían versos trabajados, bonitos, para hacer una bonita canción. Y ahora de repente solo el coro, dos que tres cositas más y ya se volvió comercial, que la música ha ido variando con el tiempo. Tenemos un mensaje por ahí, queridos compañeros, según pudimos escuchar. Ahí está. Claro que nos encanta la música de Bob Marley. Saludos desde La Ceiba. Don George Durón. Saludos a todos por ahí. Un saludo, Don George. ¿George? No, Don George dice ahí, querido amigo productor. ¿Don George o Don Jorge? Don George. ¿Cómo decía? ¿Cómo? Y a él, él mencionaba que sí le encantaba la música. Bueno, Don George, saludos para él. Ustedes, no, lo puedo, me la van a apagar. Pero, realmente, hay una canción de Bob Marley. Ustedes se acuerdan de cómo hacen mofa de las personas que no hablamos inglés, ¿verdad? Que una dice, estos sonribos, cosas son... Ajá. Pero de él hay una canción y no logro acordarme cómo es, ay, ni qué canción es, pero hay una que es como mala, mal pronunciada y toda la cosa y le dan como el doble sentido. Ay, ay, ay. Hay una lista inmensa de esas canciones. Buenísima, por cierto. A mí me encantaba mucho la música de Bob Marley, bueno, desde sus inicios, cuando estaba con The Wailers, que era la banda que formó allá como por los 70, una banda bastante fuerte. Él se inició ahí, ¿verdad? Sí, ahí se inició una de las canciones favoritas, Three Little Birds. A ver, Pichy, si nos ayudan. Buenísima, a ver si nos ayudan por ahí con esa canción, una canción divina. Y no solo esa, sino que hay una lista impresionante. Bueno, Buffalo Soldier, también esta canción de No Woman No Cry, la que le mencionaba yo a Mariela hace poco, una canción impresionante. Al productor, yo sé que le fascina Bob Marley, así que, ¿qué pasa? Que no estoy escuchando nada por aquí. Y piense, Dianita, que cuando pudimos entrevistar a la gente en la calle, les pedíamos que nos cantara una canción, ¿verdad? Entonces, nos decían, no, ya no me sé ninguna, pero sí se la puedo tararear. Y dije, tarareada. Y entonces, hay muchísima gente que tal vez no se sabe la letra. Pero es por la falta de inglés, hermana. Usted se identifica mucho con el estilo de esta música. Realmente, no es que usted no se acuerde. ¿Quién no se acuerda de una canción? Lo que es que uno solo se sabe el título. El resto de la canción uno no se lo sabe. No, pero es bien, hubo varios. Fasticado, puras cachas. ¿Cante una, vaya? No, yo tarareada una con eso. No, es que no es que... No sé si iba así, pero... No, cántela como... Chami, por favor, ponga en una canción con Karaoke. ¿Cómo acercar a otra? Mira, ya muy propia acá pidiendo desde... Estoy cantando y no me están... Bueno, ahí están también los números en pantalla. No, woman, no cry. Para que usted también, si quiere comunicarse con nosotros a través de llamada, lo haga. Es que eso dice la canción. No, no, es que yo le estaba diciendo que ahí están los números en pantalla para las personas que se quieran comunicar con nosotros y de repente nos quieran deleitar también cantando o compartiéndonos su opinión. Ahí están las líneas telefónicas para que usted llame ahorita. Y se conecte con nosotros porque estamos totalmente en vivo aquí en Café Caliente. Ya se está preparando vocalmente Luis para cantar. Bueno, pero tenemos el saque de texto al 3182-3948, así que vamos a ver inmediatamente. Y usted que está ahí en casa, siga compartiendo con nosotros. Dice, la música de antes era bella, la de hoy es vulgar. Completamente de acuerdo, Erika. Toda la razón, Erika Díaz. Bueno, no sabemos qué decían en inglés, pero... Hay muchas canciones en inglés que tienen una letra súper bonita. Como les digo yo, lo que comparto, lo que el televidente dice, las canciones de antes eran bellas. Los artistas eran realmente compositores que se tomaban el tiempo y le cantaban al amor. Y se tomaban ese momento para detallar la letra también. Y apenas yo no escuchaba otra vez el coro. Y ahora es tan fácil. Si no se habla el idioma, no importa. Ahora es fácil. Se va, se mete a Google, busca la música y la puede buscar en español, ya traducida. Y ahí le aparece. No tiene que estar buscando a nadie para que le traduzca nada. Y le sale la canción en español también. Sí, todo aparece. Entonces, yo creo que no hay mucho impedimento. Mariela tiene razón cuando menciona de la belleza de muchas letras y no hay excusa para decir, ay sí, pero es que no hablo inglés, entonces no entiendo. No, hay que buscar la traducción y verá qué bonito. Y se convencerá de que, bueno, así como lo decía en el mensaje de nuestra televidente, la música de antes, prácticamente una obra de antes. Y es un buen método, fíjate, Diana, para poder practicar el inglés en un segundo idioma. Y para aprenderlo. Hay muchas canciones, hay muchos maestros que utilizan las canciones, de repente los 70, los 80, los 90, porque tienen una rica pronunciación de inglés. Entonces uno puede de repente poner la canción, ver la traducción, ir como analizando la letra. En una clase de inglés en mi colegio me pusieron a cantar una canción. Y usted pone en YouTube como canciones para aprender inglés y ahí les salen con la letra y toda la cosa. Y despacito para caer. Y se aprende, claro que se aprende. Nos vamos a ir a pausa con karaoke, tenemos a Luisa. Vamos, Luisa. Listo, vámonos. Viene a Luisa así con este... Demuestre. No hay por qué, para dónde te va. Ahí está atrás. ¿Atrás? ¿Atrás? Ahí, sabe. Caramba. Espere, más despacio de producción. Un poquito más acá, a ver, así, ven. Ahí, ahí. Oh, my single bed, we'll share the sun room. No, no, le ayude. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. I got none. I got 너무 good, no, got to know. I'm I. Vale más que pospar. Vale más que pospar. Vale más que pospar, se ya está. Si no... ¡Cante, cante! Bueno, ya estamos aquí, miren, listos. Entonces, con estos deliciosos deditos de pollo, vamos a ir, ya porque esos están calientitos, vamos a ver, bueno, se va a ir así, es que esta no me gusta mucho. Bueno, y también recuerden, en la Academia AXI estamos ahorita en época de matrícula, así que aprovechen para que formen parte de nuestra familia con nuestro curso, nuestro diplomado de cocinero profesional. Ahí tenemos ya los números en pantalla para que usted se pueda comunicar y pueda ya ir y hacer, miren, esto, aprender todo el arte de la cocina, todos los tipos de combinaciones que tenemos. Bueno, riquísimo. Y ahí tenemos la receta del día de hoy de Ana. Espero que ustedes la disfruten también en casita. Es una receta súper, súper sencilla. Y lo único que aquí hace falta, que tenemos por ahí, es un aderezo blanco para acompañar estos deliciosos deditos empanizados con nachos. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre de seguirle en las redes sociales porque nuestra queridísima Ethel siempre sube las recetas para que a usted no se le olvide ninguno de los vasos. Y bueno, de nuestra parte, eso es todo el día de hoy. Espero les haya gustado y seguimos con más de Café Caliente. Así es, Andrita, seguimos con más y con muy buenos consejos para usted. Yo les quiero contar que Cirolax ayuda a regular tu digestión de manera natural, sin causar adicción, provocando un efecto predecible. Toma Cirolax al acostarte y ve los resultados al levantarte. Seguimos con más de Café Caliente. Gracias, Diana, por esos consejos y precisamente el día de hoy les traigo los videos más virales en la web. Comenzamos con este primero que, si se fijan, la maldad pura en su esencia. Se cae el primero, pero el karma cobra rápidamente su llamado. Y es que este pequeño también se cae al estar detrás de este chico que seguramente... Y los dos han caído al suelo, señores. El primero y está disfrutando de su pizza, pero ahí vamos con el segundo. Y vamos con el segundo video viral y es de estos monos que están haciendo de las suyas con un dron. Porque déjenme contarles que la toma que estamos viendo en pantalla es de un dron. Y obviamente está diciendo el mono, no me molesten con eso, por favor, déjenme mi privacidad. Y ahí tenemos, de un solo golpe lo dejó caer el dron. Vamos rápidamente con el siguiente video y es... Miren, tengan cuidado en el partido porque sí se pusieron las cosas candentes. Y es que todo el techo se vino abajo. Pues gracias a Dios no pasó nada, pero ahí tenemos el accidente que ocurrió en este estadio. Así que ya lo saben ustedes, los videos virales solo aquí en Café Caliente los puro disfrutar. Continuamos con más de Café Caliente. Usted no se despega y ya regresamos. Y estamos de vuelta con más de este Café Caliente para ustedes ya en la recta final del programa. Pero no podemos dejar por fuera a nuestros cumpleañeros de hoy. Así que, ¿qué les parece compañeros? Y arrancamos ya dándoles las felicitaciones y toda la bendición posible para nuestros cumpleañeros. Y comenzamos con Angie González. Angie, linda. Feliz cumpleaños, muñeca. Que Dios te bendiga. Y yo también quiero mandar un fuerte abrazo y una felicitación enorme a David Marquina, hermoso que ya estás cumpliendo años. Un abrazo para vos. De los que te queremos, te deseamos lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y mandamos un saludo también a Luis Manzanares. Que Dios lo guarde, lo bendiga y la pase súper bien en este su día. José Riva. Feliz cumpleaños, campeón. Que cumplan mucho más y que tengas muchas bendiciones en esta tu mañana y tu día. También tenemos a este guapo, José Guevara, que está de cumpleaños. Te deseamos lo mejor del mundo y que te consientan en este día tan especial para ti. Happy birthday to you. También para Elizabeth Gutiérrez, pequeñita princesa de la casa. Pasarla bien con tu familia que tanto te ama. Muchas felicidades. Cuatro añitos cumple. Andrés Lobo, muchísimas felicidades para ti en este día. Feliz, feliz cumpleaños. Un 6 de febrero ya casi comenzando el fin de semana para celebrar a lo grande. Muchísimas felicidades. Ahí tenemos la fotografía ya del pastor Mario Carvajal que estuvo de cumpleaños ayer, pero hoy nos ponen la foto. Entonces, muchísimas felicidades porque el pastor siempre nos apoya cuando tenemos temas donde él puede venir a ayudar. Siempre está dispuesto para hacerlo. Así que saludos para él. Que haya pasado un fabuloso día. Qué bonito cumplir años. Ana, infórmenos cómo vamos a despedir hoy, por favor. Bueno, hoy vamos a despedir todos cantando la misma canción, pero un pedacito, ¿verdad? Aquí probando las partes del inglés. Yo ya tú sabes, yo no. Para cualquier cosa la palabra de auxilio. Abo en el ojo. Tengo el poder en la mano, chicos. Ahí está. Así que nos vamos a despedir. Recuerden que usted tiene 7 de mañana en punto de las 9 de la mañana con nosotros. Siga con la programación de BTV. Y no se pierda el sultán. Aquí estamos. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con la música, maestro. Vamos, Sisi. Vamos a... Pero a Sisi le toco lo más fácil porque es el inicio. ¿Y la letra? Pero me la pone, ¿verdad? ¿Y la letra? No, dale. No, porque yo no me... No me está el inicio de la canción. Ahí está. Así es. No, ya, listo. Vanita, venga. No, no. Abo para los soldados. Abo en el ataque afán africano. Rhyme a América. Lleguando a la guerra. Lleguando a la guerra. Dileguando a los soldados. De la verdad es que... Búfalo soldados. It hurt of America. If you want to know your story. Then you will know where you come from. Then you will have to ask me. What do you think I am? I am just... Soldado. In the heart of America. Stolen from Africa. Brought to America. See what's fighting an arrival. No, no, ya, no me la sé. Woo! Buffalo soldados. In the heart of America. Save it. ¡MUAHUYO!